Música 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 Desde Andía y algún tiempo Las escuelas mejoraban Se llevaba educación Así la necesitaba Y en la escuela pública Te hablo Porque hace muchos años Paradigmas a la hora Antes no podías pagar Las entregaban en la mente Más y la situación Más y lucha Pero últimamente Cosas raras van pasando Dicen que ya no hay dinero Y volvemos al pasado Y por eso todos hoy decimos Corre cortes no, corre cortes no Debes respetar y debes educar No sé si hay otro dinero Pero sé que sin contar Para los ojos y el futuro Le veremos y verá Exigirnos a estar como antes Los mayores nos explican No sé si hay otro dinero Pero lo que pasa es que sin contar Esto es todavía más importante Los buenos cobertantes son ahora Los buenos estudiantes Lucha, lucha, lucha Los buenos estudiantes Agachan la cabeza Los buenos estudiantes Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Lucha, 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 lucha ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! La escuela mejora, se llevó a la educación, a quien la necesitaba. Y a la escuela pública te habló. Porque hace muchos años para ricos solo era, quienes no podían pagarla se quedaban en la acera. ¡Vaya situación más injusta! Pero ahora últimamente cosas raras van pasando, dicen que ya no hay dinero y volvemos al pasado. Y por eso todos hoy decimos, no recortes no, no recortes no, debe respetar mi derecho y lo canto. No sé si hay o no dinero, pero sé que es importante, si aquí somos el futuro, deberemos ir delante. Exigimos estar como antes. Los mayores nos explican que dinero siempre ha habido, pero por lo que parece se haya mal distribuido. Esto es todavía más injusto. Yo digo a los gobernantes, por favor abran los ojos, el futuro está perdido si no invierten en nosotros. Y por eso otra vez repetimos, no recortes no, no recortes no, debe respetar mi derecho y lo canto. Si mi amigo es inmigrante y español no sabe hablar, en una clase de 30 dime quién le va a enseñar. Si hay cada vez que nos ayudas, ¿qué es? No nos quiten profesores, no a las aulas y a dudas, no nos quiten las ayudas por los niños en pedagas. No recortes no, no recortes no, no recortes no, debe respetar mi derecho y lo canto. Las comidas con los libros hay que no puede pagar, es una gran injusticia, no se puede tolerar. No recortes no, no recortes no, debe respetar mi derecho y lo canto. No recortes no, no recortes no, no recortes no. No recortes no, no recortes no.